No te voy a aguantar, cuando yo te veo pasar Cuando tú me vengas de tubo yo me pongo a los quitos Porque no puedo nadar Yo te voy a entregar con la movilidad Yo te voy a volverte a mi serpita Y nada más puede ser que me voy a revistar No puede ser que me va conmigo y me voy a comenzar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!